Un taxista que trasladaba turismo por el ingreso al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reportó a tu denuncia CPS que al pasar por el canal de aguas pluviales percibió olores a aguas negras. Es una situación que le pareció desagradable por estar en una de las instalaciones más importantes de nuestra ciudad y la puerta principal por donde ingresan miles de visitantes vía aérea al año. Al atender este reporte ciudadano pudimos constatar que, a lo largo de ese arroyo, están dichas aguas contaminadas con desechos y efectivamente se perciben olores a aguas negras a distancia. A simple vista, es difícil saber su procedencia, ya que permanecen estancadas y no se observa si salen del tubo de aguas pluviales instalado en ese lugar. Es decir, que desde el carril de retorno del puente elevado hasta la calle de salida hacia Marina Vallarta se pueden ver esas aguas acumuladas que contaminan ese espacio, en el que en algún momento se observaba fauna salvaje, como aves acuáticas que buscaban algunos peces pequeños y crustáceos. Ahora, solo se puede esa nota blanquecina y las aguas oscurecidas y pestilentes que escurren por ese canal hasta la playa de Boca Negra, en Marina Vallarta. Esas aguas terminan en la playa y contaminan el mar inevitablemente, por lo que es necesario que los técnicos del Organismo de los Servicios de Agua Potable y Alcantillado de Puerto Vallarta, CEAPAL, realicen los trabajos técnicos necesarios para detectar el sitio de la fuga y realizar las reparaciones pertinentes para que frenen esa dañina fuga. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.